Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania, para ser exactos. Hoy voy a hablarles, contarles un poquito, ¿no? Todo obviamente sobre el sistema educativo en mi país. Cómo es, ya que el primero de septiembre en Lituania siempre empieza un nuevo año escolar y académico también. Aunque bueno, el primero de septiembre no empiezan las clases, sino que es como el inicio, digamos que de un nuevo año. Y las clases empiezan normalmente al día siguiente, al menos que sea fin de semana. Pero dije, bueno, todavía estamos en septiembre, así que pues es un buen momento para hablarles sobre este tema. Así que si les gustaría conocer el sistema educativo de Lituania, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, este tema yo creo que más que nada obviamente les va a interesar a las personas que piensan ir a Lituania con toda su familia. Es decir, con sus hijos, o sea, los que tienen hijos o si no tienen hijos pero quieren ir a Lituania y ya como a vivir, digamos así. A probar la suerte, yo que sé, a cómo decirlo y tener hijos allá. Creo que este tema puede, bueno, serles interesante y también útil. Obviamente las cosas cambian con el paso de tiempo. La escuela ahora no es la misma, digamos, como lo que era hace 20 años, 30, 50 años. O sea, por ejemplo, en mis tiempos no es, o sea, no, no, el sistema era un poquito diferente. Y en los tiempos, por ejemplo, de mi mamá cuando ella iba a la escuela era otra cosa también. Pero como sea, espero que esta información les sirva de algo un poquito. Digo, las cosas no cambian así de enseguida, digamos así. Así que, bueno, algo les va a servir de lo que les voy a decir en este video. Y nada, para empezar, en Lituania la educación, digamos que principalmente se divide en dos diferentes tipos. O sea, hay más, pero digamos que los dos tipos como más, como los principales, digamos así, es la educación formal, que sería la primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Y la educación informal, lo que sería el preescolar, como lo llaman aquí en México, es decir, el kinder. Y también diferentes talleres, como taller de cerámica, escuela de música, escuela de deportes, etcétera, etcétera. Este tipo, o bueno, sí, este tipo de educación en Lituania sería educación informal. Y bueno, vamos a empezar por la primera etapa, por así decirlo, que es el kinder. En Lituano existe como un término, pero realmente no, o sea, en español, al menos en México, ustedes me pueden obviamente decir debajo de los, o sea, de este video en los comentarios, y decir cómo sería lo correcto. En Lituania, digamos que hay dos términos, y aquí es como preescolar para todos, según yo lo tengo entendido. O sea, tanto kinder como ya literal antes de la escuela, o sea, a los seis años. En Lituania, un término es para el kinder de cero a cinco años, que yo diría como educación infantil, tal vez podría ser como ese término, como el más cercano, digamos así. Y a los seis años sería el preescolar en Lituania. Entonces, el kinder o la educación infantil en Lituania forma parte de la educación informal, es decir, no es obligatoria. Si los padres deciden que no quieren que sus hijos o su hijo vaya a un kinder, pues no tiene por qué ir. Tal vez no, o sea, tal vez ellos tienen quien lo cuide, tal vez ellos mismos lo cuidan y educan, digamos que en su casa. Tal vez no pueden pagar el kinder porque, aunque en Lituania hay muchísimos kinders de gobierno, de todos modos se pagan. Se pagan menos que en un kinder privado, que también ya los hay. Antes realmente no existían. Esto tal vez, yo diría que es una novedad más o menos, tendrá a lo mejor una década o algo así. Entonces, a lo mejor no pueden pagar el kinder. O a lo mejor también en Lituania también existe una cosa que, bueno, un problema que realmente no hay lugares en el kinder, en las ciudades grandes, básicamente. Es decir, que antes de que nazca tu hijo, ya tienes que pedir lugar para que te lo tengan, digamos, dentro de un año o dos, depende de cuándo quieras que tu hijo empiece a ir a un kinder. Entonces, también este puede ser un problema. Y los que sí pueden, por ejemplo, los papás que pueden, luego lo que hacen es que primero llevan a su hijo por unos meses, por ejemplo, a un kinder privado, y ya luego lo llevan al que les toca, por así decirlo, al que quieren de gobierno. Porque luego también es una cuestión, digamos, que a veces también de edades, no solamente de que no hay lugar, digamos así. Porque, por ejemplo, como el año escolar, incluyendo el kinder, empieza en septiembre. Y si tu hijo cumple, por ejemplo, tres años, porque en Lituania puedes estar en casa hasta los tres años, no los tres años te pagan, digamos así, pero bueno, tengo un video aparte sobre esto. Entonces, y tu hijo cumple, por ejemplo, en febrero, tres años, no te aceptan en febrero, o sea, no lo aceptan en febrero, sino que tienes que esperar hasta septiembre y tienes básicamente medio año. Y dices, ¿qué hago? Tengo que volver al trabajo y no tengo quien lo cuide. Entonces, pero sí tengo la posibilidad económica. Entonces, algunos, por esa razón, optan por llevar a sus hijos a un kinder privado y ya luego, pues, al que les toca, digamos, de gobierno, bueno, les toca al que quieran, digamos. Pero sí, bueno, finalmente el kinder es de cero a cinco años y no es obligatorio y es parte de la educación informal. Y bueno, ahora la siguiente etapa ya sería la educación preescolar, como lo llaman aquí en México. Ustedes me pueden decir, obviamente, cómo se llaman todas esas etapas de las que voy a hablar en este video en sus países, de donde sea que me vean. Y entonces es a los seis años, a los seis años cumplidos o a que ese año escolar el niño va a cumplir seis años. Y resulta que a partir del primero de septiembre de 2016 es obligatoria esa etapa, por así decirlo, que básicamente ayuda a que los niños se preparen para la escuela, para eso es. En mi infancia, yo no recuerdo que fuera obligatoria, creo que sí es algo, pues, nuevo, ¿no? Tendrá que seis años más o menos. Y entonces, si el año escolar empieza, bueno, no, sí, el año escolar empieza el primero de septiembre, y por ejemplo, si tu hijo cumple años en mayo, obviamente, o sea, seis años, obviamente ya entra en preescolar ese septiembre. Pero si, por ejemplo, cumple años en diciembre, también puede entrar ese mismo año, porque es a partir de los seis que es obligatoria esa educación. Pero a petición de los padres, resulta que también pueden entrar antes, es decir, a los cinco años, pero no antes de los cinco años. Por ejemplo, cinco y medio, por decir, si su hijo cumple años, no sé, en enero, como es en mi caso, mi hija cumple años en enero. Entonces, en septiembre tendría casi los seis años, y técnicamente en Lituania sí ya podría entrar en preescolar, si yo y mi esposo lo quisiéramos. Si no, podríamos esperar un año más, digamos así, para que tenga seis años y varios meses, seis años y ocho meses, más o menos. Entonces, pero sí, a partir de los seis, sí es obligatorio para que los niños vayan a la preescolar. Bueno, pasamos a las etapas como las más importantes, podríamos decirlo así, que existen, yo creo que en la mayoría, al menos, de los países del mundo. Aquí estaré viendo en mi teléfono para que no se me vaya a ir ningún término, ninguna palabra, digamos así. Y la educación que empieza, digamos que ya en la escuela, es la educación formal, es decir, es la educación obligatoria, al menos hasta cierta edad, ahorita se lo digo. Y en Lituano se llama la educación general, que se divide en tres partes, digamos así. Primero sería la primaria, como lo llaman aquí en México. En Lituano es pradines ugdimas, que sería educación primaria también, básicamente. Luego es la secundaria. Aquí en México, en Lituano, se llama pagrindines ugdimas, o educación básica, si lo traducimos. Y la tercera parte, que son los últimos años, o los últimos dos años de la escuela, es, en Lituano se llama vedurines ugdimas, que sería educación secundaria. En México se conoce como preparatoria, creo que en España se llama bachillerato, si no lo recuerdo mal, o sea, diferentes términos. Pero en Lituano, vedurines ugdimas, si lo traducimos al español, es la educación secundaria. Y bueno, hablemos un poquito sobre la primaria, que es la educación primaria, o cuántos años dura en Lituania. Para empezar, es educación obligatoria, ya que los niños en Lituania están obligados, digamos, por ley, a estudiar hasta los 16 años. Así que la primaria, pues sí, es obligatoria. Entran normalmente a los 7 años cumplidos, o unos meses antes, puede ser. Obviamente pueden entrar a los 6 años, si entraron en preescolar un año antes, es decir, a los 5 o 5 y unos meses, digamos así. Y la educación primaria en Lituania dura 4 años, es decir, primer, segundo, tercer y cuarto grado. En México son 6 años, en Lituania son 4. Así que la primaria, los niños terminan más o menos a los 10 u 11 años. Bueno, pasamos luego a la educación básica, como se llama en Lituania, o la secundaria sería en México. Y la educación básica es del quinto al décimo grado. Normalmente en el décimo grado, muchos niños o adolescentes, en este caso, ya cumplen los 16 años. Por eso, básicamente, están obligados a estudiar los 10 años. Algunos cumplen antes los 16 años, algunos los cumplen después del décimo grado. Pero digamos que alrededor del décimo grado de la escuela, es decir, en la educación básica o la secundaria en México, los niños cumplen los 16, y por eso están obligados a estudiar los 10 años. Y realmente hay una como novedad, que también tendrá como 10 años más o menos, mis cálculos, digamos así, porque no existía en mis tiempos, vaya, a que la educación básica en Lituania se divide como en dos tipos, por así decirlo. Eso no afecta de ninguna manera, por así decir, la educación en sí, pero simplemente se han hecho cambios en esta última década, más o menos. Y los grados del quinto al octavo en Lituania se llama ProGymnasia, y existen, al menos en las ciudades grandes, escuelas que precisamente son para niños de primaria hasta el octavo grado, y luego otras escuelas que ya reciben a los niños a partir del noveno grado, que sería noveno y décimo grado, en Lituania se llamaría Gymnasia, que yo creo que es un sistema parecido o igual al que existe en Alemania, según lo he leído, luego medio he escuchado, no sabría decir, si me ven desde Alemania me pueden corregir, que no existe un término en español, o yo no me lo sé cómo llamarlo, pero bueno, ProGymnasia sería como antes de la gimnasia o gimnasio, no sé qué gimnasio tal vez sería mejor, y el noveno o décimo grado sería gimnasio, simplemente son términos, digamos, que se usan ya que hay diferentes escuelas, digamos así, para eso, y los niños terminan los 10 años al terminar el programa, obviamente de los 10 años, y al recibir como un tipo de diploma, digamos así, o sea, hacen ciertos exámenes y obtienen un diploma, y eso sí era como ese ciclo de primaria y educación básica en Lituania, y como les dije hace unos minutos, muchos ya cumplen los 16 años en el décimo grado, así que digamos que ya no están obligados, si no lo quieren por la razón que sea, seguir con la educación escolar. Y la última etapa de la escuela, por así decirlo, en México se llama preparatoria, en Lituania, como dije, se llama educación secundaria, que son los últimos dos años de la escuela, es decir, un décimo y duodécimo grado, y en esos años, digamos en el undécimo o duodécimo año, muchos niños ya tienen 17 o 18 años, así que básicamente muchas veces se quedan a estudiar los que realmente lo quieren, y los que quieren después entrar en una universidad a estudiar, ya que ya no están obligados a estudiar en la escuela, los papás ya técnicamente y según las leyes no pueden obligarlos a estudiar, si es que ellos no lo quieren, y bueno, básicamente durante esos últimos dos años, uno se prepara para los exámenes, ya que en Lituania esto todavía no ha cambiado, algunas cosas sí, pero esto no, al finalizar los 12 grados, uno tiene que hacer los exámenes, la mayoría de las, a veces las personas, o sea, los muchachos escogen los exámenes del estado, o estatales, hay algunos, creo que sigue habiendo posibilidad de hacer algunos exámenes a nivel escolar, que son, bueno, se supone que son como más fáciles de pasar, que los que son a nivel estatal, y esos exámenes sirven para que, bueno, cierres ese ciclo escolar, digamos así, para que te den tu diploma, de que terminaste la escuela, ahora sí, y con ese diploma puedas entrar en una universidad, o bueno, hacer el intento al menos, y sí, así es como termina la educación escolar, o así es el sistema educacional, digamos, de una escuela, o de las escuelas en Lituania. Y bueno, también otra parte de la educación formal, ya que la escuela es parte de, o sea, forma parte de la educación formal, otra parte son las universidades, donde uno pues entra a estudiar, obviamente después de terminar la escuela, y las universidades, y lo que existe también, otro tipo de escuelas que son, en Lituania se llama colegios, o colegios sería en español, y también escuelas de profesiones, que son profesiones moquigos, también forman, esas escuelas forman parte de la educación formal, pero en este caso ya no es obligatoria, por lógica, porque ya todos son, o sea, mayores de edad, y nadie los puede obligar a estudiar en ninguna, en ninguna universidad, o en ninguna, en ninguna escuela de profesiones, etcétera. Y las universidades tienen su sistema, obviamente, o bueno, la educación superior tiene su sistema, que es la licenciatura, en la mayoría de las veces dura cuatro años, luego viene la maestría, la licenciatura en lituano se llama bacalauras, la maestría sería magistras, y el doctorado, que no es obligatorio, no todos deciden estudiarlo, pero el doctorado sería doctorantura, y obviamente, toda esa educación, si ya decides estudiar un doctorado, pues te puede tomar unos diez años, más o menos, ya que la maestría toma otros doce en la mayoría, así que ya son seis, y el doctorado muchas veces toma otros cuatro años, así que unos diez años, te la pasas estudiando en una universidad, o en un colegio, y hablando de los colegios, los colegios, normalmente, al menos yo no he escuchado, son de paga, y muchas veces entran en un colegio a estudiar, los que digamos que por sus calificaciones, no han podido entrar a estudiar en una universidad, muchas universidades en Lituania son de gobierno, y técnicamente son gratuitas, es decir, si tienes buenas calificaciones, no pagas por tus estudios, e incluso puedes pedir una beca, lo que es muy bueno, por ejemplo, yo casi siempre tuve una beca, tal vez un semestre, o dos que no la tuve, y nunca tuve que pagar a la universidad, aunque el sistema era un poquito diferente, también se basaba en las calificaciones, pero hubo unos cambios, digamos que después de que yo terminara mis estudios, pero técnicamente, también, si estudiabas bien, tenías buenas calificaciones, no pagabas, y podías pedir una beca, y pues esta opción existe todavía, en los colegios, yo creo que no existe, y en las escuelas de profesiones, pues es otro sistema, otro tema, de hecho, a las escuelas de cualquier profesión, no sé, quieres ser electricista, electricista, cocinero, yo qué sé, este, plomero, puedes entrar a partir de los 14 años, y ahí, en esa escuela, de tu elección, digamos así, tanto que aprendes una profesión, de tu elección, como terminas los 10 años de la escuela, ya que a los 14 todavía estás obligado a estudiar, hasta que cumplas los 16, así que es como dos en uno, digamos así, en las escuelas de profesiones, lo que me parece muy, muy bien, y sí, básicamente, con eso terminamos, el sistema educativo de Lituania, y bueno, terminando este video, les recuerdo, que la educación infantil, que es hasta los 5 años, no es obligatoria, en Lituania, y es parte de la educación informal, la educación preescolar, que empieza a los 6 años, ya es obligatoria, a partir de los 6 años, o alrededor, cerca de esa edad, y a partir de los 7 años, ya empieza la escuela, es decir, primaria, educación básica, como se llama en Lituano, y la educación secundaria, la escuela, es parte de la educación, la educación formal en Lituania, dura los 12 años, aunque los niños, están obligados a estudiar, solamente, básicamente, los 10 años, porque en el décimo grado, cumplen, muchos cumplen, los 16 años, en Lituania, las escuelas, de gobierno, son gratuitas, y realmente, a la mayoría, son buenas, es que muchas personas, llevan a sus niños, a las escuelas, de gobierno, no como en México, que existe esa tendencia, de que hay una escuela, de gobierno, es mala, realmente, en Lituania, no tenemos, no necesariamente, tenemos esa opinión, digamos, que sobre las escuelas, nuestras escuelas, pero sí, ya también existen, escuelas privadas, también algo, más o menos, nuevo, y los que pueden, o quieren, lo desean, por alguna razón, llevan a sus niños, a las escuelas privadas, pero no porque sea, una educación mejor, o por lo que sea, digamos así, por ejemplo, muchos famosos, optan por esa, digamos que opción, porque consideran, que en una escuela privada, a lo mejor, pues van a cuidar mejor, de su hijo, y luego, ya sigue la universidad, o colegio, que son privados, normalmente, y son de paga, y la escuela, o las escuelas, de profesiones, y esas, esas no estoy segura, si son gratuitas, no lo busqué, pero voy a buscar, y voy a poner, en la pantalla, si encuentro esa información, yo creo que no son, de paga, pero no estoy segura, y las universidades, digo, si estudias bien, tienes buenas calificaciones, digamos que son gratuitas, e incluso, puedes pedir una beca, y este es, el sistema educativo, de Lituania, espero que este video, les haya gustado, que les sirva, para cuando, vayan a Lituania, o si se están preparando, para ir a Lituania, y tienen hijos, o piensen tenerlos, en Lituania, obviamente, si este video, les gustó, les pareció informativo, y también útil, por favor, denle me gusta, compártanlo, con las personas, que estén buscando, información, sobre mi país, natal, Lituania, suscríbanse, a este su canal, déjenme sus dudas, o preguntas, si es que las tienen, debajo de este video, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos, y nos vemos, en un próximo video, bye, bye.